De parte de su familia, con amor, para Delfino García, y la imagen calentana. Te bajas, pero vivirás siempre en nuestros corazones. No puedo estar sin ti, sin ti no podré vivir. En mis recuerdos, siempre existirás. No puedo estar sin ti, mis ojos se nublan ya. El sol ya no alumbrará, porque tú no estás. Horas felices, que pasamos tú y yo. Tiernas caricias, ya no volverán. Dicen que el tiempo, nos ayuda a olvidar. Pero el destino, nos logró separar. Música No puedo estar sin ti, sin ti no podré vivir. En mis recuerdos, siempre existirás. Música No puedo estar sin ti, mis ojos se nublan ya. El sol ya no alumbrará, porque tú no estás. Música 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 Música